¡Hola a todo el mundo! Soy Luz Miguel Césparos. Hoy vamos a cumplir los tres actores de las películas. Malcolm J. Fox, Johnny Depp y Natalie Portman. Es porque hoy es el 9 de junio, serviremos los tres juntos. Comencemos. Primero, Malcolm J. Fox. Nació el 9 de junio de 1960 en el que vive en Canadá. Malcolm J. Fox como Marty McFly. Estaba como la saga de The Bobea del Futuro. Segundo, Johnny Depp. Johnny Depp nació el 9 de junio de 1963 en Estados Unidos como el Capitán Jack Sparrow, Rango o Willy Wonka. Y por último, Natalie Portman. Natalie Portman es que apareció en la picolera de Thor. Bueno, eso espero. Y también va a pasar en 2022 otra picolera de Marvel como Thor. Digo, va a pasar otra picolera de Thor que va a estar en Disney Plus. Eso espero. Bueno, antes de irme, no, suscribirse a mi canal y darle a la campanita y comentalo cuál es tu actor favorito como... Malcolm J. Fox, Johnny Depp o Natalie Portman. Bueno, hoy es el 9 de junio de 2021. Cerremos los tres atores de las películas. Bueno, que eres en sus casas y que tengas unas monces atoros. Adiós.